Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar al respecto de cómo hacer el seguimiento del sílabo utilizando el módulo asistencia que hemos creado en el sistema de aula virtual. Entonces, ¿recordarán ustedes del vídeo tutorial en el cual configuramos el módulo de asistencia dentro del sistema? Vamos a acceder al aula virtual, uvirtual.use.edu.se, nos logueamos con nuestro usuario y contraseña, y en este instante buscamos el curso sobre el cual vamos a hacer nosotros el seguimiento del sílabo. Antes decimos el módulo aquí sobre biotecnología industrial. Bien. Y nos colocamos aquí en asistencia del curso en el módulo que nosotros hemos creado, 2020. Bien. Para ver todas las sesiones tenemos aquí en la parte derecha algo llamado todas. Sí. Entonces, mira, hemos programado ya las sesiones semana a semana de acuerdo a nuestro horario, el cual lo encontramos cargado en el SIU de la universidad. Cuando los estudiantes se matriculen, para lo cual tienes tú que mirar el vídeo tutorial de creación de grupos y de la configuración de lo que es automatrícula. Una vez de que los estudiantes ya sean matriculados en tu curso, te va a aparecer la lista de ellos. Tú vas a ver aquí que tienes estos controles de la parte derecha. El triángulo de color azul, que significa que vas a tomar asistencia. Si tú le das un clic aquí, fíjate, no me aparece a mí ningún estudiante ahora. Sí, porque mi curso todavía no está iniciado. No lo he empezado. Pero al instante en que ya tengas estudiantes matriculados, aquí va a aparecer su nombre. Sí. Si ves aquí que tienes la ruedita en dentada de color azul, le das un clic aquí. Y es aquí donde tú puedes colocar el tema de la clase. Qué sé yo. Hoy fue introducción a la biotecnología. O en esta clase vamos a tratar sobre este tema. O vamos a hacer un taller, etcétera. Es aquí donde tú describes las acciones que vas a tener este día. Estas acciones deben estar encadenadas, deben estar concatenadas con el sílabo de la materia. Y le colocas guardar callos. Si es que... Y te va a aparecer aquí, ¿no es cierto? La descripción de lo que tú has hecho ese día. Y si es que quieres borrar esta sesión, qué sé yo, porque no estaba bien programada, etcétera, le das aquí colocar en el basulerito. ¿Sí? Mira, que tienes también aquí varias pestañas, ¿no es cierto? Sesiones, añadir sesión, que es la pestaña que utilizamos en el tutorial anterior, informe, exportar y el status set. En el status set, ¿no es cierto? Tú puedes poner, ¿no es cierto? Cuántos... ¿Qué valor tiene estar presente en tus clases? Recuerdo que si tomas clases por dos horas, este tendría que ser el valor de dos, porque estás haciendo asistencia por dos horas, ¿sí? Y pues aquí tú puedes considerar si es que por un retraso le vas a poner un punto. Imagínate un estudiante que llegó tarde, ¿sí? Recuerda que si tomas asistencia de dos horas, el presente son dos horas. Por ejemplo, en este ejemplo, yo lo que voy a hacer es la falta justificada, le voy a borrar. No la voy a considerar, ¿sí? Pongo continuar y la borro, ¿sí? Entonces, en mi asistencia, en mi control, yo voy a tener dos puntos por estar presente, un punto por el retraso y la falta injustificada, ¿no es cierto? Que puede decirle simplemente falta, ¿verdad? Voy a ponerle cero puntos. Bien. Y le he colocado actualizar y listo. Esto es porque en el horario que yo tenía en el SIO, mis módulos son de dos horas. Y es que los módulos que tú tienes es de una hora o de tres horas, debes modificar estos valores en el status Z. Entonces, para ver cómo hacer el seguimiento del sílabo, lo que voy a hacer es ir a uno de mis cursos anteriores, para que veas cómo queda esto al final, porque se hace el seguimiento del sílabo después de que ha sucedido el ciclo académico. Para lo cual, fíjate, entraré aquí a Vitronología Industrial del ciclo 19-20. Aquí también tengo activado el módulo de asistencia. Entonces, mire, he colocado todas las sesiones, fíjate. Empezamos clase el 24 de septiembre del 2019 y aquí están todas las sesiones registradas hasta el 14 de febrero del 2020, que es cuando terminamos. Ves que antes aquí tenías el triángulo de color azul, aquí en la parte derecha estaba el triángulo de color azul, ahora está una flecha de color verde. Eso significa que yo ya tomé lista. Y mira, aquí fui colocando en la descripción cada uno de los temas que se vieron ese día. Entonces, claro, fíjate, si le doy un clic aquí en la flechita verde es porque ya tengo los estudiantes matriculados, ¿no es cierto? Yo sé qué estudiante estuvo, aquí está la lista que fui corriendo, ¿verdad? Y el seguimiento al sílabo viene cuando en la ruedita dentada tú fuiste colocando el tema de la clase que tuviste, ¿verdad? Fíjate, yo este día, el 24 de septiembre, hice presentación del curso de socialización del sílabo, ¿sí? Entonces, esto es ya el registro electrónico de todo lo que fue sucediendo durante el ciclo académico del año del 2019-2020 en mi asignatura. Es así como tú lo vas a ver. Y para motivos de impresión o motivos de seguimiento del sílabo o de registro, ¿sí? Nosotros podemos colocar aquí el informe, ¿sí? Y aquí está todo lo que sucedió, las personas que estuvieron presentes, quienes faltaron. Fíjate que al final me va a dar el porcentaje de asistencia que tuvieron cada uno de los estudiantes, la cantidad de sesiones que estuvieron presentes, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede imprimir toda esta hoja, ¿no? Si quieres exportar esta hoja, le colocas aquí exportar, ¿sí? Seleccionas qué participantes, yo selecciono este grupo, todos los usuarios, exportar sí, todos estos usuarios, ¿no es cierto? Sin excepción. Si le colocas no, lo va a exportar todos los que están dentro de este grupo. Aquí tú eliges qué es lo que quieres exportar y con eso ya le das a descargar en formato Excel y esto ya se puede enviar sin ningún problema a lo que es dirección de carrera. Recuerda que para configurar este módulo, ¿sí? Primero debes tener tu horario del SIU de la universidad, cuándo empieza y cuándo termina el periodo académico. Debes tener a los estudiantes colocados dentro de grupos y matriculados, o sea, dentro del grupo general de tu curso y ya matriculado en tu curso. Por lo cual, para poder hacer el seguimiento del sílabo, tienes que ver el tutorial de la automatrícula, el tutorial de la configuración de grupos y el tutorial de la configuración de la asistencia, tres tutoriales. Y al final del ciclo académico vas a poder realizar el seguimiento al sílabo.